La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica y con frecuencia impredecible y esto genera angustia e inestabilidad emocional. Para acompañarles y que tengan una buena calidad de vida se ha creado el menú bienestar y apoyo emocional en la web GEDUCA Inflamatoria y estamos con la doctora Noemí Manceñido, ella es adjunta en digestivo en el hospital universitario Infanta Sofía, bienvenida a GEDUCA On Air. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues bueno, ¿qué se pretende con este menú, doctora? Lo que se pretende con este menú creado en la web de GEDUCA Inflamatoria es ayudar a los pacientes y acompañarles en todo el proceso de su enfermedad para ayudarles emocionalmente y tener una mejor calidad de vida. La enfermedad inflamatoria intestinal muchas veces por sus propias características les puede limitar y les puede producir un trastorno tanto en su entorno personal como en su entorno familiar, social, laboral y eso muchas veces les genera incertidumbre y les genera mucha inestabilidad emocional. Entonces creemos que nosotros podemos acompañarles y podemos guiarles en este proceso para que sea más fácil para ellos convivir con la enfermedad. ¿Y con qué materiales se les guía, se les ayuda, se les acompaña? En la página web de GEDUCA Inflamatoria se está desarrollando el menú de bienestar y apoyo emocional y en esa página web les intentamos guiar para que ellos puedan identificar los problemas emocionales que pueden encontrar, cómo pueden pedir ayuda, qué tipo de ayuda es la que pueden pedir y a quién pueden pedirla. Y además pretendemos crear unos talleres para poderles ayudar a manejar ellos el estrés que les puede generar la enfermedad y ayudarles a encontrar un equilibrio emocional. ¿Y qué perfiles participan en este menú? Estamos, el perfil de profesionales que estamos implicados es amplio. Estamos, yo como representante de los médicos, ahí está Ana López que es una enfermera especializada en enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y luego tenemos la colaboración muy importante de Laura Camacho que es una psicóloga también especializada en enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Virginia de la Victoria de Málaga. Veo que es un equipo muy multidisciplinar, me imagino que es en base a las necesidades que tienen estos pacientes, ¿no? De apoyo emocional, ¿cuáles son? Pues es multidisciplinar y creemos que es muy importante contar con diferentes profesionales porque muchas veces los pacientes, a nosotros como médicos nos cuentan algunas cosas. La enfermera o el personal de enfermería implicado en la enfermedad inflamatoria intestinal es un eje fundamental porque muchas veces ellas detectan, ellas y ellos detectan lo que les pasa a los pacientes y los propios pacientes se abren a ellos. Y el psicólogo, el personaje del psicólogo es fundamental también por ese motivo, es el que nos ayuda, tiene un papel fundamental para poder ayudar a los pacientes a guiar y a reconducir su estabilidad emocional, sus emociones. ¿Por qué necesidades de apoyo emocional manifiestan estos pacientes? Pues muchas veces se encuentran como un poco solos, muchas veces por su enfermedad pueden aislarse, dejan de salir, dejan de tener contacto social, muchas veces tienen problemas en el trabajo, a veces les da vergüenza contar a su entorno más cercano, sus amigos que tienen la enfermedad y eso también repercute negativamente en su vida. Entonces la idea es darles armas para poder afrontar la enfermedad y digo afrontar y no enfrentarse porque es afrontarla, no ir contra la enfermedad. Entonces creo que puede ser bastante útil para ellos. ¿Para ellos y quizá para su círculo cercano para que logren normalizar la enfermedad? Claro, para todos. De hecho, es una parte importante de lo que nosotros pretendemos. Cuanto más gente ajena a la enfermedad inflamatoria intestinal la conozca, más va a poder entenderles a las personas que sufren o que padecen la enfermedad inflamatoria intestinal y por lo tanto vamos a normalizarla y vamos a hacer o vamos a intentar por lo menos que al ser más conocida, pues se pueda hablar de ella con mayor libertad y estén menos restringidos. Doctora, pues enhorabuena por este menú. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.